Noticias de última hora, Ingrid Marisol Méndez, alias Harley, es el nombre de esta pandillera que fue detenida en El Salvador, y mire, ahí está la fotografía donde ella presumía su pertenencia a las pandillas allá en El Salvador, y bueno, fue mucho más fácil para las autoridades detenerla, y ella fue detenida este día en el Cantón Las Peñas, Santa Catarina, Mazahuat, esto en Son Sonate. Esta era una de las pandilleras que cobraba las rentas, que movía las armas para la pandilla, y que bueno, era la que movía todo ahí, estaba pasando desapercibida, pero no contaba con que las redes sociales, también la policía, como dijo el ministro Villatoro, ya no patrullamos no más físicamente los cantones, caceríos, las colonias, las ciudades, sino que también estamos patrullando las redes sociales. Esto es también una forma de advertirle a todos aquellos que están presumiendo y que todavía creen que las redes sociales pueden hacer lo que sea, pues ya no pueden hacer lo que sea, si pertenece a una estructura criminal, y anda como si nada presumiendo su pertenencia a la estructura criminal en las redes sociales, bueno, será un trabajo más fácil para las autoridades detenerlo, arrestarlo y llevarlo ante la justicia. Nosotros seguiremos informando. Gracias.